Pues fíjate hermano mayor que, pues la he pasado muy mal todos estos días, mi chica me dejó, en el colegio me hacen bullying, ya no aguanto más, ya no aguanto más y necesito un buen consejo, hermano mayor ayúdame, ayúdame hermano mayor Mira hermano menor, yo que ya pasé por el colegio, por la U y ahora trabajo, te digo que Dios nunca falla ¿Dios nunca falla? Dios nunca falla Uh 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 ¡Gracias!